... Bueno, muchas gracias, buen día. Siempre, como dije recién, hace unos ratos, para mí es un gusto venir a esta ciudad de Sunchales. Siempre me han tratado excelente y son muchos los años trabajando y viniendo a esta ciudad. Así que bueno, en este momento, en este acto, vinimos a presentar un manual sobre los riesgos de las radiaciones en los trabajos. Que tiene el objetivo de la prevención de accidentes y de enfermedades profesionales en las distintas actividades industriales que hay. Como dije antes, los accidentes y las enfermedades están presentes, lamentablemente, en todas las actividades, en unas más, otras menos. Y uno trata con el trabajo este que se está haciendo de disminuir al máximo esta probabilidad. Sabemos que no se pueden eliminar los accidentes, sabemos que no se pueden eliminar las enfermedades, pero hay que trabajar en pos de eso. Y uno trata con el trabajo este que se está haciendo de disminuir al máximo esta probabilidad. Y uno trata con el trabajo este que se está haciendo de disminuir al máximo esta probabilidad. Y uno trata con el trabajo este que se está haciendo de disminuir al máximo esta probabilidad. Gracias.